... Melilla ha guardado hoy un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Blanco... ...asesinado hace 20 años por la banda terrorista ETA. Gobierno y oposición se han reunido en la puerta de la Asamblea... ...para recordar al joven concejal del PP. El presidente de la ciudad ha asegurado que la muerte de Blanco... ...sirbió para que la gente superara el miedo y saliera a la calle. Ha dicho que el final de ETA ha sido una victoria para todos. Gente del País Vasco que estaban asustados, que no querían salir a defender esto... ...y a criticarlo, salieron a las calles. Y empezaron a decirle al pueblo de la ETA que hasta aquí habíamos llegado. Imbroda ha dejado claro que las víctimas tienen que estar siempre por encima de otros intereses. Siempre tenemos que poner primero el interés en defensa de la memoria de aquellas víctimas... ...por encima de cualquier variedad o cualquier contingencia política. La oposición también se ha sumado al recuerdo de Blanco... ...y ha dicho que es un homenaje a todas las víctimas de cualquier tipo de terrorismo. En la otra orilla unirnos a todos sin ningún tipo de debate... ...sin ningún tipo de discrepancia y sin ningún tipo de interés político. Y este es un tema del terrorismo, todo el tipo de terrorismo... ...es un tema que tenemos que estar todos unidos... ...toda la ciudadanía y todos los partidos políticos. No hay que olvidar estos hechos y hay que recordarlo continuamente... ...porque un pueblo que olvida pues ya sabemos lo que pasa. Todos han coincidido en la importancia que tuvo hace 20 años... ...y sigue teniendo hoy la unión para derrotar al terrorismo.